Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios ¿Qué tal y cómo están? Muy buenos días. Estamos transmitiendo ahora en este podcast a través de las señales a ver sin fin punto com, en el marco, en el contexto de corporacioninmanente.com.mx, presencia local en medios. Le comparto lo siguiente. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional es una organización mexicana de carácter político que en sus inicios fue militar. Su inspiración política es el zapatismo, el marxismo y el socialismo libertario, y su estructura militar es la guerrilla. Su objetivo es, según en su comandante Marcos, la toma del poder, no, apenas algo más difícil, un mundo nuevo. Y en la declaración de la Selva Lacandona se estableció lucha por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Lograr el cumplimiento de estas demandas básicas de nuestro pueblo formando un gobierno de nuestro país libre y democrático. Bueno, esto es lo que dice Wikipedia inicialmente. Pero recordemos que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se da a conocer públicamente e internacionalmente, y digo esto de públicamente e internacionalmente, porque ya había avisos de que había un grupo guerrillero en Chiapas. Y se dio a conocer el 1 de enero de 1994, por eso hace unos cuantos días hemos llegado al vigésimo aniversario. Veinte años del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y su irrupción en el estado de Chiapas, entre otras cosas, el mismo día que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte durante el gobierno de Carlos Salida de Bortán. Es el contexto sobre el cual comentábamos hace un rato, antes de entrar a este podcast, que hay otra historia en la costa de todo eso. Siempre hay otra historia, todos los hechos tienen su historia. Eso que acabamos de ver es una versión concisa, muy chiquita, hace sospecho de quién, porque hay ciertos tópicos que en Wikipedia son muy facciosos, muy definidos. Pero bueno, antes de referirme ya con mucha presión, aquí yo haría una especie de perspectiva, 20 años después ya se pueden decir muchas cosas de cualquier movimiento social, haría una perspectiva de cómo está eso. Y yo me diría, más que nada, acabamos de hablar de un periodo romántico, de los iconautas. Bueno, aquí estamos ante otro tipo de romanticismo, el romanticismo histórico o el romanticismo revolucionario, que es precisamente atribuirle a ciertos hechos o fenómenos o movilizaciones o a dichos, a todo lo que hay al respecto del cambio social, de la revolución, de las mutaciones sociales. Hay una actitud romántica que hace que los interesados en eso, en darlo como algo romántico, como una especie de utopía cumplida, lo le hacen propaganda, pero que en realidad cuando nos vamos exactamente a lo que fue o a lo que es objetivamente vemos que no llega para tanto, que incluso puede tener antecedentes más genuinos antiguamente. ¿Por dónde empezaría? Pues por lo aparente, ¿no? El subcomandante Marcos, parece que me llama la atención que todos los nombres de los comandantes son nombres bíblicos. Marcos, el de homo 6, en fin, los retomados de la Biblia. Me llama mucho la atención la indumentaria del subcomandante Marcos, porque de hecho se viste, o se vistió en esos años, se vistió como los barbudos de Sierra Maestra, como el Che Guevara, como el Camino sin Fuegos. No fumaba un habano, pero sí fumaba una pipa con tabaco fuerte. Y hay todo una… O sea, están copiando la indumentaria que tuvieron en su momento una revolución muy importante en América Latina por la Revolución Cubana. Aquí ya no, aquí como que es una representación, en arte se hizo una vuelta a poner en escena. Y fue básicamente la actitud de Marcos, una actitud histriónica, una actitud escenográfica. ¿Para los medios de comunicación? Totalmente mediático. Ya se usaba internet. Y de hecho se dio, tú decías con mucha presión, se dio a conocer al mundo. Si antes no, antes no se había conocido. Solamente algunos corresponsales de guerra hubieran podido llegar ahí. No, pero se dio a conocer absolutamente todo. Y además es bien sabido que Marcos hacía en esos tiempos viajes a Europa como si nada, ¿no? Como si nosotros tomamos un autobús para ir al otro lado del mundo. Bueno, entonces, ¿qué hay de todo eso? Eso sería la parte visible, donde empezó todo. Pero en realidad empezó mucho antes. ¿Por qué? Porque hay una rebelión real de una gran población indígena de esos lugares. Una rebelión contra todo lo que se revela en los pueblos. Contra la opresión, contra la miseria, contra la enfermedad, contra la explotación, contra la represión gubernamental. Eso lo hay, existe. Y eso es satálico. Me contaba una amiga, es una gran amiga que conociera en el Colegio de Psicología del Agua. Ella había vivido en Chiapas por algunos años. Incluso contrajo el dengue. Por ejemplo, ese es un azote allí en esa zona. Dice, en 1994 precisamente, ella venía, ya vivía el pueblo cada vez, nos venía a visitar. Digo, ¿y cómo ves esto? Dice, todo eso esperaba. Dice, eso iba a suceder. Iba a suceder tardando en práctica. Por todas las condiciones de locación que hay hacia los indígenas. Era cuestión de tiempo. Pero lo interesante está en quiénes encabezan, quiénes modulan, para usar un término que se usan mucho aquí en la red de comunicación, quiénes modulan esa rebelión. Porque es una rebelión ya modulada, ya con cierta forma y con cierta dirección. No fue una rebelión espontánea, digamos. Como se han dado tantas en esa región y en otras de México, que hay poblaciones indígenas que se rebelen. De alguna manera surge algún caudillo natural de ellos y lo hacen. No, aquí no. Aquí incluso el caudillo no era de ellos, ¿no? Ciertamente. O los caudillos, porque fueron varios. El que daba la cara era Rafael Guillén, más conocido como el subcomandante Marcos, pero había otros en sus indígenas, pero también que actuaban a concornear. Entonces fue una rebelión modulada por un pensamiento, el pensamiento del clero católico progresista. Y progresista, en verdad, comparado con el clero católico reaccionario, que es el más conocido, el que aquí en Puebla conocemos bastante bien, ni se diga en el Bajín, pero aún así era el clero católico, es decir, miembro de una corporación. Cuando hablan ahí de un socialismo libertario, ¿dónde está el libertario? Sus formas de organización son corporativas. Es decir, una corporación se junta a un grupo de gente, se le mantiene juntando, o acción de algún tipo, que puede ser de cualquier tipo, algunas suaves, algunas muy duras, y se le encamina a ciertas cosas. Aquí tenemos, esa forma de organización se reconoce en sociología como el maoísmo. El maoísmo es juntar a un grupo de personas de ascendencia rural, puede ser que sea agricultores o no, pero tienen esas costumbres, todo eso, se les junta y se les lleva a hacer una cosa. El más conocido aquí que tenemos en la ciudad del pueblo de Santo Ochoa Campesino, es una organización maoísmo, que no tiene nada democrático, nada de libertad. El llamado de ejército zapatista es exactamente lo mismo. Y a la gente, la organización en guerrilla quiere decir que hay poblaciones que contribuyen al sostenimiento de ese ejército, a su manutención, para mantenerlos, porque ellos se tienen que dedicar a labores propiamente militares, propagandísticas del Toro, que el Toro lleva una campaña militar. Bueno, entonces desde ahí empezamos a ver, bueno, sí, es una expresión de reunión, sin duda, pero es una expresión ya mediatizada, ya no son estrictamente ellos, sino que ya hay toda una dirección establecida. Y luego vienen los apoyos, los apoyos vienen de lugares bien conocidos. Ahí se mencionaba mucho cuando empezó el movimiento zapatista que habían llegado muchos monos blancos. En España le llaman mono contra el que cubre todo. Nosotros usamos la palabra inglesa, overol, el overol blanco, no porque fueran monos, los monos blancos, que provenían de Italia. Bueno, es un movimiento muy interesante por los apoyos que tiene. No tiene apoyos de acá, pero sí tiene un apoyo y viene sustentado desde Italia. Entonces aquí está toda una red que está por fuera de eso. Ahora, aquí algo que se llamó mucho, me llamó mucho la atención, es de que todos los románticos de acá, ¿qué tenemos a gente? Yo lo llamaba, y no es ningún descalificativo, en general gente ociosa, en general gente que no tenía otra cosa que ocuparse desde el punto de vista político. Entonces, le dan rienda suelta a esta visión romántica del movimiento. En los años 60, en Francia, cuando el movimiento de 1968, se llamaba este tipo de gente, en la tecnología que se usaba en Europa en esta época, los pequeños burgueses con sentimiento de culpa. Quiere decir que eran gente que vivían, lo que llamaríamos clase media acomodada, que vivían bien, que realmente no pasaban hambre ni eran víctimas de la represión policíaca ni nada de eso, pero se sentían culpables porque había gente que, en otro lado del mundo por supuesto, que vivían desgracia, entonces ellos se sentían culpables de que pasara eso. Y son los que se interesaban en este tipo de cuestiones de protestas sociales. Aquí en México se dio exactamente lo mismo, y aquí podemos hacer una lista gigantesca, de gente que se sentía que se llenaba la boca como se dice hablando, de una manera romántica porque en realidad no estaba el movimiento y no aportó nada desde un punto de vista político. Y 20 años después lo podemos comprimar, ya mejoraron las condiciones de vida general de los indígenas de la región, para nada, en absoluto. Sigue siendo, sigan viendo las mismas cosas, exactamente, exactamente igualito. Y un comentario que yo hacía hace tiempo en el programa que nos quitaron de la HR, eso fue una de las causas, definitivamente, y bueno, si los indígenas han tenido durante 500 años, han gozado de la amorosa protección de los sacerdotes católicos, ¿por qué siguen exactamente las mismas condiciones que antes? Si realmente los hubieran cuidado con tanto amor, serían, de los mexicanos serían los más ricos, los más sanos, los más cultos, los más fuertes, los más sanos, y sin embargo es todo lo contrario. Entonces, ¿qué hay ahí? Porque finalmente ese es un movimiento organizado, nutrido, adoctrinado por un sector del clero católico. Y siendo el clero católico, la iglesia católica en general, una corporación, pues van a estar, a fin de cuentas, lo que va a prevalecer son los intereses corporativos. Yo nada más veo una pregunta, y no es una pregunta capciosa ni una pregunta, ¿cómo le llaman esta? Retórica, no, no. En las comunidades zapatistas, aparte de los habitantes católicos, hay habitantes no católicos, digamos, protestantes de alguna denominación, digamos, hay cristianos, hay agnósticos, hay ateos. Es una pregunta que yo me hago. Porque de otra manera, ¿cómo se puede aspirar a un gobierno democrático cuando no hay esas libertades elementales, por ejemplo? Yo soy muy crítico en ese sentido, y sobre todo porque tenemos muchos ejemplos antes, ¿no? Muy bien. Pues, si te parece, Fernando, aquí dejamos este podcast, esta reflexión. 20 años del surgimiento del Ejército Zapatista de la Nación Nacional, públicamente, ya se ha hablado de los antecedentes, pues antes de que se eran antecedentes internacionalmente, hay varias figuras vinculadas, figuras individuales y figuras grupales, cuando va a ser el mundo blanco, que posteriormente se fue consolidando. Así es. Estaremos retocando el tema en otra ocasión, Fernando. Por lo pronto, le agradezco a usted que haya escuchado este podcast y, por supuesto, que el hecho de que nos acompañe, pues nos da fuerza para seguir adelante. A mí Pérez Rojas le agradece su atención. Nos escuchamos en el siguiente podcast. Hasta entonces. ¡Suscríbete!